En la última edición del Congreso de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina desde México, fue invitada una experta que habló sobre casos clínicos de trastornos neurológicos. Con ella dialogamos de esta forma. Expusimos acerca de condiciones neurológicas de los potrillos y además también el síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico, por ejemplo, es las condiciones que nosotros vemos, tanto en sangre como actitudes del caballo, cuando tienen tumores. El porcentaje de tener tumores en los caballos en general va de 1 a 3%. Pero cuando hablamos de caballos geriátricos, que cada vez igual que en humanos tenemos más caballos geriátricos, porque se conservan en buena forma, pues aumenta hasta el 25 a 27% y eso es significativo. Entonces lo que tenemos que aprender más que nada es a poder reconocer una condición neurológica de una condición no neurológica. Una de las cosas enfáticas que hago es, lo último que queremos saber es si tiene o no una patología de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando ya son tumores y son muy avanzados, son dramáticos y son quizá los que limiten la vida de ese animal. Entonces, antes de decir que es tumor, primero quiero decir que sea un absceso, que sea una condición diferente, que parezca como tumor pero no lo sea. Entonces hay signos específicos que llamamos signos paraneoplásicos asociados a la neoplasia, que son manifestaciones clínicas. Por ejemplo, uno de los signos es pérdida de peso. La caquexia neoplásica es muy, muy severa, pero se puede confundir con un parasitismo. Entonces es muy importante, les pasé un caso clínico en donde el caballo parece que realmente tiene un tumor porque tiene una pérdida de peso horrible, tiene pérdida de azúcar, hay azúcar en la orina, pero resulta que tiene parásitos, tiene malos dientes y realmente es un problema gastrointestinal. Entonces lo bueno es que el caballo está engordando y está mejorando y entonces eso hace que tú hagas la diferencia. Entonces los signos paraneoplásicos son, por ejemplo, hipercalcemia. Si yo tengo el calcio muy elevado, sospecho de que podría haber tenido una neoplasia. Entonces si lo analizo, primero quito las condiciones no neoplásicas que causan elevación de calcio y luego me fijo en las que causan elevación de calcio y que son tumores. Les presenté casos de adenocarcinoma, de linfosarcoma, de condiciones comunes como tumor de células escamosas, como tumor de melanomas que son benignos, pero pueden estar en situaciones específicas en donde tienen un gran tamaño y pueden obstruir la defecación. Entonces obviamente se convierten en benignos, pero en una condición maligna porque no pueden sobrevivir. Entonces también hablamos de sarcoides, que es un tumor benigno muy bueno que lo puedes controlar, pero que cuando hay en una mula 25 kilos de tumor, pues obviamente no los puedes remover. Existen medicamentos que pueden controlar tumores. Entonces hablamos acerca de esos medicamentos. Por ejemplo, sarcoides con el uso de interferón puedes llegar a controlarlos porque están causados por un virus o tumores como linfosarcoma, que son sistémicos, pueden ser multicéntricos, pueden ser intestinales, tímicos o cutáneos. Y el único benigno es el cutáneo. Todos los demás son malignos y acaban con la vida del animal. Entonces hemos hablado de una gran cantidad de tumores, de carcinomas hepáticos, de carcinomas renales, pero afortunadamente son pocos los casos. Entonces hay manifestaciones como elevación de calcio, eritrocitosis, que es elevación del eritrocito, de la cantidad de eritrocitos, entonces el hematocrito se eleva. Tenemos problemas como trombocitopenia, que es muy característico en hemangiosarcoma. Tenemos características como simplemente aumentos de volumen en diferentes sitios o manifestaciones dermatológicas de tumores, en donde pueden llegar a tener manifestaciones como nódulos, úlceras, etc. Remueves el tumor y automáticamente se quita la condición. Entonces sí es muy interesante tratar de detectar este tipo de fiebre. Por ejemplo, dicen, ¿por qué un tumor tiene fiebre? Porque quizá la parte central del tumor pudiera tener necrosis. Y al morirse las células que están en la parte central del tumor, eliminan condiciones y tocinas que causan fiebre. Entonces, este tipo de condiciones podrían eventualmente, si es un tumor muy grande como un tumor de células de la granulosa de una yegua de cría, podría llegar a tener fiebre y elevación de fibrinógeno. Entonces, obviamente cada una de las características paraneoplásicas requieren ser evaluadas para decidir si es un tumor o no. Y luego finalmente les pasé unos casos clínicos en donde existen masas que causan metástasis. Por ejemplo, un adenocarcinoma en una yegua, en donde lo tenía en la glándula mamaria, pero cuando le empezamos a hacer ultrasonido, encontramos que tanto en el vaso como en el hígado tenía masas. Entonces, obviamente esa no tiene un chance importante de sobrevivir ante una condición tan severa. Entonces, usted habló de un porcentaje, de un 3% en caballos jóvenes. ¿En qué caballos se da más? ¿En los de trabajo o en los deportivos? Yo creo que no existe una diferencia entre qué tipo de caballos. Sí hay, por ejemplo, en ciertos caballos que tienen tumor de células escamosa del estómago, son standard breds y árabes, que son los principales que están afectados. Pero cuando tú ves melanomas, melanomas los ves en caballos tordillos. O sea, hay dos tipos de tordillos, los que tienen melanomas y los que van a tener, porque prácticamente es una condición de la piel, del color de la piel y los melanomas. Los arcoides son virales. Entonces, en caballos geriátricos sí asciende a 27%. Entonces, obviamente en los caballos más viejos es donde vamos a encontrar más condiciones. Pero no los exime a los jóvenes de que pudieran llegar a tener un tumor como linfosarcoma en dos años de edad, hemangiosarcoma en un caballo de dos años de edad. Y generalmente han sido puras sangres, ¿no? Esos dos en esa condición. Usted habló de tordillos, que son muchos caballos deportivos, son tordillos. ¿Cuál es la consecuencia que pueden tener estos caballos cuando son adultos? Los caballos viejos empiezan con melanomas generalmente en la cola. Hay algunos que lo tienen cerca de la parótida, en el cuello, en diferentes sitios. Existen tumores también internos, ¿sí? Y entonces pueden llegar a tener melanomas como los hay en la parte del vaso o el hígado o cosas de ese tipo. Entonces va a depender en dónde están localizados. Si están en la periferia no tienen ningún problema, viven toda la vida con sus melanomas y no les pasa nada. Existe una vacuna que es para el melanoma canino maligno, que se está utilizando experimentalmente en caballos, con melanomas. Entonces aparentemente esa vacuna está en experimentación y algunos de los casos clínicos que hemos tenido hemos aplicado esa serie de cinco vacunas. Desafortunadamente es muy costosa, pero eventualmente va a bajar. ¿Por qué? Porque cada vez lo van a utilizar más para ver si es que pueden controlar la formación de estos melanomas y su tamaño. Muchísimas gracias. Es un placer. Al cabo de esta nota le vamos poniendo punto final, pero solo al programa de hoy. Recuerden que nuestros contenidos también están online y nos pueden seguir en la web a través de las redes sociales. Nos volveremos a encontrar en una semana y como siempre les decimos, no lo olviden, cuiden a sus animales. Vean Bademecum Veterinario. Será hasta dentro de siete días y a pasarla muy, pero muy bien. Gracias. 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 Gracias.